Y Mary, ¿qué le dirías a las personas que en España, a pesar de esta crisis que estamos viviendo en este país, continúan colaborando con ACNUR? A esas personas lo que me resta decirles es que muchas gracias, porque de una u otra manera esa ayuda que ellos han dado al ACNUR nos ha permitido a nosotros en este momento estar aquí. Porque el apoyo que ACNUR nos dio nos sirvió muchísimo, fue valiosísimo, porque a través de él es que pudimos nosotros obtener este premio Natsen y que este premio nos va a servir para difundir a otras ciudades y no descartamos la idea tampoco de difundirlo a otros países y que sigan aportando. Que sigan aportando porque lo que ellos dan a esta institución de la ACNUR es para el servicio de la comunidad que lo necesita. Que lo que ellos hacen con esos aportes que ellos dan, salvan vidas y le devuelven la alegría a muchas mujeres y a muchos niños. Une familia, une familia que están separadas, une ciudades y une también países. Creo que ese es el mensaje que le doy a todos y a cada una de esas personas que hacen su aporte al ACNUR.